La primera ministra británica, Theresa May, advirtió este 12 de marzo que si no se aprueba el acuerdo, el Brexit puede perderse, en una última y severa advertencia a los diputados, horas antes de la votación del acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al abrir el debate antes de la votación en la Cámara de los Comunes, May, con la voz quebrada y visiblemente agotada, pidió a los parlamentarios británicos pragmatismo para que apoyen su plan para el Brexit, tras las garantías ofrecidas la víspera por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. May, quien necesita que al menos 318 diputados voten este martes a favor del acuerdo del Brexit para que Reino Unido se retire de la Unión Europea con un pacto el próximo 29 de marzo, recordó las palabras de Juncker, quien anoche en Estrasburgo aseguró que no habrá otra oportunidad. La jefa de gobierno británico advirtió que un rechazo a su acuerdo sería también interpretado como una quiebra de la decisión democrática tomada en el referéndum de la Unión Europea. La decisión que tomen los diputados determinará el camino que seguirá el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, cuya fecha está fijada para este 29 de marzo, casi tres años después de que los británicos votaron a favor del Brexit en un referéndum. Notimex.